La Guardia Civil, en el marco de la operación Oportunidad 2020, ha desarticulado una organización criminal a la que se le atribuye la autoría de una estafa piramidal millonaria, además de los delitos de aprobación indebida, bloqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Han sido detenidas 10 personas y 2 investigadas, e intervenidas 10 cuentas bancarias utilizadas para blanquear los beneficios. El líder del grupo, una estafadora histórica, se ganaba la confianza de su círculo haciéndose pasar por una heredera millonaria del rey emérito. Han sido realizados 8 registros en viviendas de diferentes localidades de la provincia de Alicante, donde han sido intervenidos 60.000 euros en efectivo, numerosas piezas de alta joyería valoradas en 50.000 euros, dos vehículos de alta gama y gran cantidad de aparatos tecnológicos. También han sido intervenidas y bloqueadas 10 cuentas bancarias empleadas por la organización para blanquear los beneficios que obtenían. Gracias por ver el video.